La guapa conductora de Ventaneando, Jimena Pérez, mejor conocida como, La Choco, subió a su cuenta de Instagram una imagen, en donde sale sin absolutamente nada de maquillaje, lo que ha generado miles de comentarios en donde sus seguidores aprecian su belleza natural. A tan solo unos minutos de haberla subido, la imagen empezó a tener likes llegando a ser más de 27.000 y más de 500 comentarios halagando a la guapa mexicana que se encontraba disfrutando de sus vacaciones. En Puerto Vallarta, sigue leyendo, sorprende Tom Hanks en restaurante de comida rápida Si Nacho González regresa, León tendrá un central renovado, que no se raja, opina Omar Oseguera video, en 2019, ya no existirá Televisa Deportes Boseli, presumió ser el mejor goleador desde 2013 video, Miguel Herrera presume auto de 1,3 millones de pesos, dedica mensaje a quienes lo criticaron, también te puede interrumpir.